No me extraña que él quiera ver ese proyecto, que quiera ver el texto porque de momento lo que sabemos es lo que tenemos aquí puesto. Las claves de esta nueva ley. De momento, puntos que están claros, se amplía la aplicación temporal de la ley desde 1978 hasta finales de 1983. ¿Qué ocurrió ahí hasta finales de 1983? Pues nada más y nada menos que ya estaba en el mandato al frente de la Moncloa Felipe González y ¿qué es lo que ocurrió? Según las fechas estimativas, en el año 83 comienzan a operar ya los GAL. Unos grupos ilegales, totalmente ilegales, yo en la vida los he justificado nunca jamás, justificaré yo defiendo la libertad, los derechos y el Estado de Derecho. A mí las maniobras al margen de la ley para otros y quienes acabaron condenados fueron altos cargos del Partido Socialista por esto. Pero evidentemente Bildu ¿por qué lo mete? Porque quiere hacer una extensión de los GAL, decir que esto formaba parte de una campaña ilegal contra ETA en la cual estaban incluidas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y meter la historia suya tradicional radicalmente falsa de que había una especie de campaña de torturas, mire, la policía y la Guardia Civil bastante tenía con aguantar los disparos suyos y sus bombas que los destrozaron, los destrozaron defendiéndonos a todos y ahora pretenden bajo el auspicio del Partido Socialista y a través de esta norma hacernos creer que fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que daban un trato ilegal. De eso nada de nada ni por lo más remoto. Los malos eran unos, los buenos eran otros, pero verbigracia del Partido Socialista ahora se amplía ese espacio temporal para meterlo todo en un totum revolutum y hacer lo que quiere ETA que es decir nosotros no éramos una banda terrorista, esto era una guerra, a nosotros nos mataban y nosotros respondíamos matando. Pues no, ustedes mataban y punto final. Punto 2, se reconocen como víctimas, atención a esto, a las lenguas, a idiomas y a cosas que no son idiomas al euskera, catalán, gallego, asturiano, aragonés y occitano. Tócate las narices. ¿Qué es esto? El envoltorio para arrinconar al español en todas estas zonas, para ir expulsándolo, para ir propiciando lo que llaman ellos planes de normalización es decir, no permitirá ningún alumno que elija libremente ser educado en la lengua española. Tres, el Valle de los Caídos cambia de nombre, ahora pasa a llamarse Cuelgamuros, un asunto absolutamente decisivo, como todo el mundo puede entender. Cuatro, atención a esto, se crea y se congrega ya y se prepara ya una auditoría urgente para devolver los bienes muebles e inmuebles expoliados por el franquismo, por lo que sabemos solamente hacen referencia a los del franquismo, que decía Juan Carlos y tenía toda la razón, oiga, perdón, y durante la época del terror rojo, por ejemplo, en Madrid, ¿qué? Anda que no se asesinó a gente simplemente por el hecho de ser católica, anda que no se les quitaron, que no se les expoliaron patrimonios enteros, esos no, esos no cuentan, a esos no, ¿verdad? Porque es que en la zona republicana eran todos santos varones. Número cinco, se crea una fiscalía especial para crímenes franquistas, de nuevo no hablan de lo ocurrido en el otro bando, claro que hubo asesinatos en el bando franquista, por supuestísimo, claro que los hubo durante la dictadura y claro que los hubo en los bandos donde estaba directamente unos grupos que consiguieron el nombre de historiadores, por ejemplo, estoy pensando en Julius Ruiz, un historiador británico, consiguieron que a esa etapa se le llamara la etapa del terror rojo, imagínense ustedes cómo debe ser la etapa de los pistoleros. Y punto número seis, devalúa, cuidado con este tema, devalúa la ley de amnistía porque la interpretación que quieren que acojan los jueces es que la ley de amnistía no es un muro frente a las demandas, perdón, si es una ley de amnistía es una ley de amnistía, no, pero es una ley de amnistía según para qué, si yo voy contra franco sí, si yo voy contra lo que hicieron en la última etapa de la república o en las zonas donde se implantó el terror rojo, entonces no, esta es la norma, o sea, desde el punto de vista jurídico una auténtica barbaridad, desde el punto de vista de las limitaciones para la investigación, para el desarrollo científico, lo que ocurrió en aquella época, una auténtica aberración y una censura. Alex, Alex Navajas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Pues aquí intentando explicar la que nos viene encima, yo no sé si son los últimos coletazos de Pedro Sánchez, pero Dios bendito la etapa final que nos está tocando, porque evidentemente él tiene una serie de compromisos culturales, a esta gente sí le importa esta historia y quieren dejarnos sentadas determinadas prácticas de censura, determinada revisión histórica, determinada defensa de Bildu, determinada...